Bueno, vamos a hablar del gabinete, ¿no? Porque... ¿A rumores para julio, dices? Yo, por un lado, creo que deberían tomar oxígeno y debería haber cambios de gabinete en julio, incluso... Bueno, algunos que están quemados, ¿no? ...escritos sobre el tema. Pero, ¿a quiénes se vocean? ¿Cuáles son las especulaciones que hay? Nunca se ha escuchado. Tuve un dato respecto al Ministerio de Economía, porque aparentemente Luis Miguel Castilla había determinado desde el principio quedarse dos años... Bueno, tiene una condición personal. ¿En serio, no? Él explicó que él enviudó, es padre y madre a la vez, dos lindas niñas, y que eso... No las ve, ¿no? Lo agobia mucho personalmente, ¿no? Porque tiene muy poco tiempo para estar con ellas. Y luego también ha estado en el mejor momento económico, ¿no? Y para él, desde su perspectiva, sería un gran momento para irse. Pero, ¿a quiénes, o se especula, o se vocea, que, por ejemplo, Luis Oganes, del J.P. Morgan, podría ser el reemplazante de Castilla? Es muy amigo de Humala. Según me dicen, parece que coincidieron en el colegio japonés, la Unión, y que tiene mucha cercanía a él. Él es un hombre que ha estado en bancos de inversión, y le caería muy bien por el tema de Repsol, ¿no? Que hizo tanto daño en... Vamos a hablar de eso más tarde en la escuelita, ¿no? En el tema de la inversión y los bonos, ¿no? Bueno, él, aparentemente, va a reconstituir una... La confianza respecto al tema internacional, sobre todo, porque... Con tema de Repsol y algunas cosas, ¿no? No, y además, él es jefe de investigación en el J.P. Morgan. O sea, tiene, en términos internacionales, podría tener muy buenos contactos. Ahora, no descarte, se habló mucho de Milton Bongese. También. Que es el ministro de Agricultura, y que también da el perfil, porque ha estado en el MES durante mucho tiempo, y ahora está en el gabinete. Y hay gente que dice que, bueno, está en una cartera, es un poco hueso, como agricultura. Así es. Porque pensaba en el relevo. Y él conoce el teje y maneje. Mira, es bien importante conocer el MES por dentro. Pero bueno, vamos a ver los ganes, porque justo cuando ganó Ian Tumala, la elección, en el 2011, hizo unas declaraciones interesantes, esto va a ser muy cortito, para una cadena internacional. ¿Qué cosa dijo? ¿Ven ustedes a Perú más cerca a lo que es el presidente Chávez, o a lo que era el presidente Lula da Silva en Brasil? Si es que se aplica el último plan anunciado en el último mes, claramente sería, por lo menos las señales de muchísimo más pragmatismo, de una disposición a conciliar, y a debatir, y a discutir, y a llegar a acuerdos, con lo cual yo lo vería más en la línea pragmática de Lula que la aplicada en Venezuela. Oganes tiene mucho contacto, sí sé, con Mala, que muchas veces, eso sí se ha conocido, que le consulta varias cosas. Ahora, también hablan de otros, en el gabinete, me llegó a mí el rumor que, bueno, por casualidad, una persona que está buscando el reemplazo de Trivelli. Sí, porque ella parece que está un poco... Quiere regresar a la academia, al Instituto de Estudios Peruanos, y por esas casualidades de la vida, una persona, han estado buscando un reemplazo. Ahora, eso, me imagino que a la primera dama no le va a caer muy bien, porque una de sus ministras más cercanas... Es una de sus puntales, ¿no? Y hablando de ministras, también se ha hablado que a Alfonso García Miró le ofrecieron, que se presenté con FIEP, reemplazar a Triveño, a Gladys Triveño, en PRODUCE. Bueno, y ahora... Y que él lo rechazó. Él lo rechazó. Sí. Pero en el caso de Triveño, bueno, ante el Congreso de la República que ha estado en la interpelación, hay voces discordantes, ¿no? Unos que han entendido... Muy dura, un choque de trenes. ...que ha estado muy áspera, muy dura, ¿no? Muy confrontacional. Tiene un choque de trenes bien serio con el gremio, con la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Hay un divorcio, un acuarium ahí. Pero ahí también entiendo que hay un gran respaldo de parte de la primera dama, ¿no? No lo sé, pero el rumor era ese, que fueron donde García Miró que se lo ofrecieron. Ahora, hay otros que se mencionan como Pedraza, que el pobre está más quemado, pues, que llanta de... Bueno, más adelante vamos a tener justamente una... ...criente manifestación. Se habla también de Silvia Martínez. El calvario de Pedraza, ¿no? El comercio exterior. Ahora, quien dice que se queda de todas maneras es Jiménez, ¿no? Sí, sí, sí. Porque encaja muy bien el perfil del presidente. Sí, tiene razón. Dicen que se queda de todas maneras Jiménez, sí. Que no lo mueven. Bueno, en fin. Especulaciones periodísticas. Pero nos vamos con los titulares y medias tintas. Tenemos mucho para ofrecerles el día de hoy.